Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Fernando, para los que vienen por primera vez a este canal, bienvenidos. Quiero decirles que, bueno, generalmente hacemos viajes y hacemos recorridos en El Salvador, pero por ahorita, por obvias razones, no podemos estar viajando en El Salvador. Así que estamos haciendo videos desde El Salvador, llevándoles a ustedes las mejores noticias de primera mano. Así que hoy comenzamos con el video. Vean amigos, hoy tenemos noticias importantes. Yo creo que ahorita todo el mundo está paralizado, pero tenemos héroes, de verdad. Tenemos héroes en El Salvador. Quiero comenzar hablando de lo siguiente. Lastimosamente ayer tuvimos que anunciar aquí en este canal, pues que el coronavirus ya estaba acá en el país. Prácticamente que solo era cuestión de tiempo y está la primera persona que tiene este virus. La información que se maneja oficialmente es que esta persona tuvo que haber ingresado al país por un punto ciego. Se nos vino diciendo durante muchas semanas atrás, teníamos que respetar cómo estaba la situación actual y teníamos que ponernos a disposición de migración para hacer los procesos de observación. Pero lastimosamente esta persona evadió estos controles y para sorpresa de nosotros están apareciendo más casos y más casos. ¿Saben? Yo vengo de un pueblo, vengo de... Mi familia es originaria de un cantón de aquí de Ciudad Barrio. No por venir, pero nosotros somos de un caserío de ese cantón que se llama La Ceiba. Después en los pueblos uno conoce cuando una persona no es del pueblo. Están comenzando a salir un montón, pero un montón de personas que están denunciando a personas que han entrado por punto ciego. Y eso es una situación de verdad muy, pero muy lamentable. El día de ayer en la noche cuando el presidente anunció que ya teníamos el primer caso de coronavirus acá en El Salvador, que esta persona pues la habían identificado en Metapan. Metapan se volvió una locura, de verdad se volvió. La gente quería salir, la gente se quería ir de ahí. La gente comenzó a hacer compras de pánico, la gente se comenzó a desesperar. Las personas se comenzaron a desesperar y es entendible tener esa sensación de pánico. A este momento todos sentimos ese pánico, esa desesperación, esa incertidumbre. Los que vamos encabezando un hogar, verdad, económicamente sentimos esa presión económica, un dolor de cabeza. Yo creo que nos identificamos todos los suscriptores que están viendo desde Italia, que nos ven desde Canadá, desde Estados Unidos. Yo sé que estamos pasando momentos difíciles. Yo sé que ustedes, yo los entiendo, créanme que los puedo entender, cuando tenemos bocas que dependen de nosotros es totalmente entendible. Y a veces llegan puntos, yo a veces siento puntos en los cuales estoy bien, verdad, trato de mantenerme emocionalmente bien. Y comienzo a pensar, y si esto no mejora, y si la situación se mantiene así, ¿qué voy a hacer? Porque ahorita casi que es imposible encontrar trabajo de nada, o sea, todo el país está paralizado. Estoy viendo la situación de otros países y está pasando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo que podemos hacer prácticamente es vernos en los espejos de otros países. En el caso de China, pues, SINAC ha logrado controlar esto prácticamente en tres meses. Prácticamente ellos ya están sobrepasando esta pandemia. Y otros países que no se quisieron ver, que no quisieron ver el reflejo, están pagando las consecuencias. Tenemos el caso de Italia ahorita. Italia reaccionó tarde y se encontró de que ahora hay un brote y casi que incontrolable. Solo el día de ayer tuvieron casi 4,300 nuevos casos. O sea, eso es una cifra muy elevada. Y esto porque no se están haciendo las pruebas necesarias. No se está haciendo la cantidad de pruebas necesarias ahorita en los países, en los cuales son focos ahorita de contaminación. Países comenzaran a hacer pruebas y pruebas y pruebas. Comenzaran a salir nuevos casos. España el día de hoy iba a comenzar a correr las pruebas rápidas, los test rápidos, así como lo estuvo haciendo Corea del Sur, porque necesitan identificar a todas las personas. Pero de hecho, en muchas noticias se está manejando la información de que España le está pidiendo a las personas que se sienten con síntomas que se queden en la casa, que ya no vayan a los hospitales porque ya es incontrolable la situación. Y aún así, las autoridades de España no están tomando en serio la situación. Cuando yo pienso en todo eso, la verdad es que me desespero, me entra una desesperación y digo ¿y hoy qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? de verdad. Les quiero hablar a los que son hijos, que dependen de sus padres. Tengan paciencia, tengan paciencia. De verdad que, bueno, hasta que uno es padre, uno de verdad puede entender cómo se sienten los padres. Aquí en el patio de la casa hay una silla, a veces simplemente me siento y me quedo viendo el vacío. Que ahorita yo sé que no nos debería estar preocupando el económico, pero preocupa en realidad. Preocupa, preocupa. Yo sé que todos estamos así, a veces simplemente me quedo viendo el vacío y digo no puedo creer de verdad que esto esté pasando. Y no, sé, en vivo es que estamos haciendo un Instagram después de que se publican los videos. Y yo me quedo pensando y digo, quisiera que esto estuviera normal. Yo creo que todos estrellamos esa normalidad, pero tenemos que ver también el lado positivo. Todas las cosas, por muy malas que sean, también tienen su lado positivo. Bueno, así que bueno, después de desahogarme aquí un rato con ustedes, volvemos a las noticias de Metapan. Y pues medios de comunicación de acá, de El Salvador. Anoche reportaron que se hizo un cordón de seguridad en Metapan. Tratar de aislar durante 48 horas Metapan para intentar encontrar todos los nexos epidemiológicos de la persona que dio positivo para el virus. Entonces ahorita están buscando y están haciendo como un mapa cronológico y geográfico en los lugares que estuvo la persona con quien estuvo hablando, su familia, su papá, su mamá. Ahorita van a sacar toda la información de esa persona. Y si algo podemos estar aplaudiendo ahorita es que el gobierno está haciendo un buen trabajo. Estamos en una buena situación. La verdad es que no quisiera pensar que estuviera pasando si estuviéramos con otro gobierno. La verdad que estaríamos muy, pero muy mal. Ahorita lo que queda simplemente es esperar, estar en casa. Yo sé que es difícil, como lo hemos hablado, la situación económica a muchas personas no les permite estar en casa. Así que tenemos que estar tomando las precauciones necesarias. Lavarse las manos con agua y jabón. Por lo menos 20 segundos hay que hacer esto también para lavar en medio de los dedos. Y una de las últimas recomendaciones que está dando la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es que tenemos que agarrar, cuando nos estamos lavando las manos, tenemos que hacerle así como rascarnos. Porque así evitamos también que el virus se pueda quedar entre las uñas. Así que muy importante, muy importante toda esa información para que la tomen en cuenta. Así que bueno, ya después de un ratito de hablar, nos vamos también para otras noticias de Metapan. Y les estoy compartiendo ahorita una imagen totalmente desgarradora. De verdad, yo cuando vi esta imagen, se me partió el corazón. Tengo, la verdad, un montón de emociones adentro. A mí aproximadamente hace como unos 10 años me dio dengue hemorrágico. Y aquí del hospital de donde yo soy, me tuvieron que trasladar para el hospital Rosales, el famoso hospital Rosales de acá de El Salvador, porque ella estaba en una situación muy crítica. Y la ambulancia tuvo que parar frente a mi casa, para que salieran mis hermanos a abrazarme. Porque no sabían, la verdad, que los pronósticos no eran buenos. Así que prácticamente fue un abrazo de despedida. Y mis hermanos lloraban bastante. Yo, de verdad, yo sentía, yo me sentía ya al borde así de la muerte. O sea, literalmente me sentía al borde de la muerte. Y hoy que estaba viendo esta imagen de directores, enfermeros, que se están despidiendo de sus familiares porque han acordonado, como les dije anteriormente, han acordonado Metapan. Entonces los doctores, las enfermeras, los enfermeros, y todo el personal administrativo del hospital que en este instante van a cruzar ese cordón, van a tener que permanecer ahí hasta que se logre controlar toda la situación, que se logren encontrar todos los nexos, que la situación se logre controlar. Entonces estas personas van a tener que permanecer ahí. O desconozco si van a poder salir con ciertos permisos especiales. Pero creo que lo más indicado es que van a tener que permanecer dentro de esa área. La verdad es que, wow, son unos héroes, de verdad. Son unos héroes. Miren, yo me siento mal a veces porque uno quisiera contribuir en algo para combatir esto. Pero lo que podemos hacer, lo mejor que podemos hacer es permanecer en casa. Y a estos héroes, estos héroes de la patria, no se les puede decir nada. Estas personas son los superhéroes, son los superhéroes que tenemos aquí en El Salvador. Y a estas personas les va a tocar estar arriesgando su vida. Tengo una buena amiga, Mariela, le mando un abrazo. Un abrazo grande. Ella trabaja en el hospital de Metapan. Y en la mañana, la imagen que están viendo aquí en el título, la agarré del Instagram de ella. Y tenía un mensaje. Bueno, nos hemos estado preparando para esto. Hoy toca. Saldremos adelante. Qué imagen, de verdad. Qué imagen, qué imagen más desgarradora. Ver a las personas despidiéndose de sus familiares. Después de esto, el gobierno tiene que comenzar a invertir más en salud. Tenemos que comenzar a apreciar más la labor de estas personas. Que están dispuestas a dar su vida en estas situaciones de emergencia. ¿Qué les puedo decir? Un abrazo grande. Yo creo que todo El Salvador estamos con todos los profesionales de la salud. Y con todas las personas que forman parte del Ministerio de Salud. Sabemos que es un engranaje grande. Y todas estas personas están luchando ahorita para que el país salga adelante. Para que el país no vaya a caer en una situación como la de Italia. En una situación como la de España. Acatemos las recomendaciones, por favor. No podemos hacer otra cosa en este momento más que acatar las recomendaciones. Sabemos que los profesionales están evitando que pasen situaciones como en Italia. Están luchando para que no pase eso. En Italia se está reportando que están llevando las tablets con las personas que están muy enfermas. Para que sus familiares se puedan despedir. La verdad que es una situación muy fuerte. Es una situación muy fuerte. Así que, por favor, quedémonos en casa. Así que, un abrazo muy grande para todas las personas que están trabajando en la contención de este virus. No podemos hacer nada más que darle las gracias y apoyar y hacer nuestra parte, la parte que nos corresponde. Así que, por favor, quedémonos en casa. Así que, sin nada más que agregar, recuerden que se pueden suscribir aquí y pueden ver más videos aquí. Un abrazo para todos. Dios bendiga el Salvador. Dios bendiga el mundo. Y, primero Dios salgamos de estar pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!